Hola, Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marcet, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de Salud y Suplementos Naturales. Hoy estamos aquí para responder vuestras preguntas que nos hicisteis por Instagram, así que vamos a ello, a abrir este consultorio sobre salud natural. Así que venga, vamos a ponernos a ello. Primera pregunta que me han hecho por Instagram es ¿Qué alimentos debemos incluir en una gestión eficiente de estrógenos? Muy buena pregunta, una pregunta bastante técnica. Lo primero, tenemos un vídeo súper chulo sobre el Vitex que os dejo por aquí, donde justamente hablo sobre ello, cómo gestionar bien y no tener un exceso de estrógenos. Pero aquí van algunos consejos súper importantes. Primer consejo, evitar un exceso de estrógenos que entren desde el exterior. ¿Dónde los encontramos? Pues en los productos de origen animal, como pueden ser los lácteos o un exceso de carne. Lo segundo, no nos olvidemos que muchas de las cremitas que nos ponemos, los productos que utilizamos para la higiene, como pueden ser los champús, los desodorantes, la cosmética en general, los productos de limpieza, pueden tener lo que llamamos disruptores endocrinos. Es decir, falsos estrógenos que pueden incrementar la propia acción de nuestros estrógenos o cambiar un poco su acción. Esto también es súper, súper interesante que los evitemos. Tercer punto, tenemos que ayudar a que los estrógenos se eliminen correctamente, porque también, aunque no lo parezca o parezca raro, se tienen que eliminar por el hígado, justamente por una habilla que se llama metilación. ¿Qué necesitamos para ello? Darle vitaminas del grupo B, sobre todo B6, B12 y B9. Lo encontraremos en los alimentos integrales, en la hoja verde y, sobre todo, las personas veganas y vegetarianas a través de su suplementación semanal o diaria o como sea. ¿Qué más podemos hacer para estimular que tengamos un buen ratio entre estrógenos y progesterona? Estimular la formación de progesterona también. Para ello son muy importantes las grasas saludables. Por ejemplo, podemos tomar aguacates, semillas, frutos secos, aceites de calidad y así ayudaremos también a bajar la inflamación y a formar buenas dosis de progesterona. Espero que te haya gustado todo esto sobre cómo fomentar el buen ratio entre estrógenos y progesterona, porque la verdad es que cuando tenemos salud aquí, tenemos buena salud a nivel menstrual y hormonal. Vamos con otra pregunta que me ha hecho gracia y aquí con los compañeros la hemos comentado y todo el mundo se ha reído, pero ¿por qué nos hemos reído? Pues porque nos pasa a todos, ¿no? Entonces, la pregunta dice así. ¿Cómo evitar comer dulce de postre? Entre paréntesis. Si el cuerpo te lo pide. Entonces, es una pregunta interesante. Podríamos desarrollarla mucho o simplificarla mucho. Creo que voy a ir por la vía simple. Y primero de todo, si el cuerpo nos lo pide, muchas veces podemos confundir un tipo de hambre más fisiológica, es decir, que el cuerpo nos está diciendo, oye, necesito comer, dame de comer, con un tipo de hambre más mental. Vamos a ponerle este nombre. Es un hambre que lo que busca más es saciar nuestra parte emocional. Yo tengo un truco, que es una tontería, pero que va muy bien, que es preguntarnos, cuando pensamos que el cuerpo me lo pide, ¿yo en este momento me podría comer un brócoli? ¿O solo me serviría comer un chocolate, un bollo o lo que sea? Si la respuesta es que me podría comer un brócoli, seguramente lo que tengo es un hambre más fisiológica. Así que, adelante. Si tengo un hambre más mental, muchas veces está bien atenderla y comer, pero muchas veces también es, lo primero, ser consciente. Que eso no es que el cuerpo me lo está pidiendo, sino que tengo una necesidad emocional que estoy cubriendo con la comida. Así que, ¿cómo evitar comer algo dulce después de comer si el cuerpo me lo pide? Lo primero, haciendo este ejercicio de saber si es hambre más real o hambre más mental. Y lo segundo, lo primero que tenemos que hacer es tener un plato bien equilibrado, que tengamos las proteínas necesarias, los carbohidratos necesarios, una buena cantidad de verduras y de grasas. Es decir, un plato equilibrado, esto nos va a dar buena saciedad. Lo segundo, masticar y comer lento para que llegue la saciedad. Y lo tercero, esto es un truco que va muy bien, que es tomar, por ejemplo, una infusión que sea un poquito dulce, que lleve canela, que lleve un poquito de jengibre o que lleve un poco de hierbas como melisa, que nos saciará nuestra parte más dulce sin ir al dulce. Así que, bueno, espero que estos trucos os gusten. Es algo natural. Y espero que podáis tomar estas infusióncitas que van súper bien después de comer. Pues tenemos más preguntas. Y hay dos que están relacionadas, así que puede ser que haya en esta estación más interés por el acné porque han preguntado, ¿qué hacer para mejorar el acné en adolescentes? Y otra persona me pregunta, ¿qué relación hay entre los lácteos y el acné? Entonces, lo primero que hay que saber es que durante la adolescencia hay cambios hormonales y muchas veces hay una hormona que son los andrógenos, que en el hombre es la testosterona y que en la mujer son los andrógenos, que son hormonas más de tipo masculino y que favorecen mucho que salga más, que se forme más sebo. El sebo, cuando se infecta en el folículo, es lo que puede generar más acné. Sobre todo este acné más enquistado, en esta zona de aquí, no este acné que en la mujer puede ser sobre todo premenstrual, ¿vale? Entonces, lo primero, durante la adolescencia es normal, pero sí que podemos hacer algunas cosas que nos van a ayudar para intentarlo disminuir. Lo primero de todo es, y ahora voy a la segunda pregunta, disminuir los lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos tienen un componente que se llama factor de crecimiento insulínico, que lo que hace es aumentar los niveles de insulina y esta elevación de la insulina lo que acaba provocando es una elevación de los andrógenos y una elevación del sebo y el acné. Por lo tanto, si tenemos una tendencia a tener acné, no son recomendables los lácteos animales. Mucho mejor tomar un lácteo de origen, bueno, un lácteo, una bebida vegetal, para decirlo correctamente, o un queso vegetal, que ahora hay un montón de opciones maravillosas para evitar esto. En segundo lugar, todo lo que son azúcares sencillos, todo lo que añadimos, sea de caña, sea panela, sea de coco o sirope de yacón, me da igual lo exótico que sea, incluso también los dátiles, la fruta desecada, todo lo que sea bollería, todo lo que sea muy dulce, también va a favorecer esta elevación de la insulina y por lo tanto, esta creación de sebo y va a favorecer que nos salga más acné. Entonces, son alimentos que no pasa nada. Si no tenemos azúcares sencillos en nuestra vida, los lácteos son totalmente sustituibles y tenemos alimentos con calcio a raudales, como puede ser el tahini, los frutos secos, las coles. Así que, con estas dos cositas, ya empezamos a hacer un buen tratamiento natural del acné. Vale, y hay una pregunta que me hacen muchísimo y que me gusta mucho responder, que es ¿cómo puedo hacer limpieza de hígado? Y bueno, lo primero que hay que entender es que sí que es verdad que es súper importante que nuestro hígado trabaje bien, limpie bien, porque un exceso de toxinas puede provocar muchísima sintomatología y patologías, pero lo que primero tenemos que tener en cuenta es que el hígado se limpia por sí mismo. Tiene unos mecanismos súper sofisticados para limpiarse y para funcionar correctamente. Otra cosa es que nuestro estilo de vida no acompañe a todo su funcionamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para limpiar el hígado? Ayudar a que sea él mismo el que se limpia a sí mismo. Entonces, vamos a sacarle trabajo. Lo primero, el alcohol, el tabaco, todo lo que son tóxicos, intentemos reducirlos. Todo lo que es alimentos que lo ensucian más, alimentos más procesados, con grasas trans, exceso de azúcares, intentemos bajarlos. Todo esto va a ayudar a que tenga menos trabajo y pueda hacer sus funciones. En segundo lugar, podemos utilizar remedios naturales que van muy bien para estimular su función, pero es en segundo lugar. Mis plantas favoritas para el hígado, el cardomariano, la bardana, el boldo, que hasta mi perro se llama así, de lo que me gusta esta planta, y la alcachofa. Podemos tomar infusiones, podemos tomar caldos, en el caso de la alcachofa, guardarlo. Podemos tomarlos también en extracto, en cápsula o en comprimido. Pero la primera parte siempre va a ser evitar intoxicar de más al hígado y favorecer su propia función. Y hay una tercera cosa importante, y es que el hígado, cuando limpia mucho, genera muchos radicales libres, y por lo tanto, una alimentación rica en antioxidantes, frutas, verduras, hortalizas, también lo va a ayudar mucho a su función. Y lo último que quería decir sobre este tema es que es mejor un poquito cada día que no hacer un poco lo que queremos y luego hacer depuraciones agresivas o muy intensivas. Así que nada, espero que estos consejos te ayuden para cuidar tu hígado, que es súper, súper, súper importante. Vamos a seguir en un próximo vídeo con más preguntas, y así que muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis mandado. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campañita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!